Estamos en la zona cero del incendio que el lunes causó decenas de víctimas al noroeste de Atenas. Es Mati, una pequeña localidad balnearia que se preparaba para acoger la gran avalancha turística de todos los veranos y que tras el paso de las llamas ha quedado completamente arrasada. Coches, casas, jardines, patios, árboles, todo fue devorado por el fuego. Mientras tanto, la fiscal del Tribunal Supremo ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio entre indicios de una inadecuada respuesta por parte de las autoridades y de la inexistencia de un plan de evacuación para las víctimas.